Por presumir, a mis amigos les pregunté que en el amor ninguna pena me liquida que va a probarles de tus besos de olvides y me bastaron unos tragos de tequila Les platicé que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte que te aborres desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Moraré, acá entre nos, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar, allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Moraré, acá entre nos, siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar porque respiro por la herida Es lo que ha sido de tu vida, acá entre nos, quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Salir Un aplauso para recibir a Chilo Chilo, Chilo, Chilo